cómo estás me da mucho gusto saludarte qué bueno que estás viendo otro vídeo de aquí del canal bienvenida bienvenido vámonos a lo que ya viste en el título del vídeo y es que así como lo viste lo leíste quiero comunicarte que el programa de clar plus terminara digo yo sé que algunas personas que son clientes de clar ya tal vez recibieron el correo electrónico donde les notificaban pero no quería dejar pasar desapercibida esta noticia donde nos anuncian que el programa de clar plus pues va a dejar de funcionar muchas personas me habían comentado en otro vídeo donde hablé sobre clar que muchas veces no les aplicaban los beneficios pero ahorita vamos a hablar un poquito más de ello antes te invito a que te suscribas aquí a mi canal porque así me apoyas mucho a seguir creando más contenido me llegó un correo electrónico lo estás viendo aquí en pantalla de la famosa paola de clar y nos dice que clar plus tiene noticias para ti sé parte de clar plus nos invitan no sé por qué en este correo electrónico nos invitan si se supone que ya va a terminar recuerda que clar plus tenía beneficios como según ellos recompensas en compras participantes tres reembolsos de 25 pesos en retiros de cajeros automáticos los reembolsos de hasta 15 pesos en consultas de saldo en cajeros automáticos y pues beneficios exclusivos a lo largo del año recuerdo que hace tiempo recién había salido clar o bueno empezaba a popularizarse lo que me gustaba mucho es que te daba cashback por tus compras la verdad es que vi muchas personas que recibían muy buen cashback yo sinceramente no era tan fan de clar la he estado ocupando estos últimos días estas últimas semanas para ver si me dan el acceso a la tarjeta de crédito pero no me han dado el acceso quiero suponer que debo de utilizar mi tarjeta de clar un poquito más por más meses no lo sé vamos a ir viendo ya sabes que te lo voy a ir diciendo aquí en el canal ahora seguimos leyendo el correo dice para ser parte de clar plus solo tienes que bueno nos dicen las 10 compras que en conjunto sumen una cantidad igual o mayor a 100 pesos y también una cantidad igual o mayor a 2000 pesos y listo podrás ver tus recompensas pero aquí es donde viene el asunto dice este mes será el último del programa de beneficios de clar plus pero tenemos más sorpresas para ti espera noticias por correo pronto o sea este mes de mayo 2023 es el último mes al que vas a poder tener acceso en teoría o obtener mejor dicho los beneficios de clar plus los reembolsos y todo el cashback y todo ello esto creo yo viene a complementar lo que ya te anuncié en otro vídeo que viene para clar te voy a estar dejando aquí en la descripción del vídeo el enlace a ese vídeo donde te explico que viene para clar algo muy padre se ve muy atractivo que son las cuentas de inversión o bueno poder invertir dentro de la aplicación tener un apartado y pues vas a poder obtener rendimientos en tu cuenta a la vista eso viene a ser la competencia a otras fintech y sobre todo a los bancos que no te ofrecen nada en sus tarjetas de débito vas a poder obtener rendimientos en tu cuenta pero bueno ve a ver ese vídeo la verdad está muy padre ahí te explico qué onda con esto de nuevo de clar y obviamente esto de clar plus pues viene a complementar ello muy probablemente pues nos hace pensar que como ya clar te va a dar rendimientos te va a dar un dinerito pues obviamente esa inversión de el cashback que te daba y todos los reembolsos claro está que se va a ir para lo de la inversión le veo un poquito más de beneficio a todo esto que te tenía no sé cómo llamarlo esclavizado de tener que hacer tus compras para obtener el cashback claro si tú hacías clar o clar era tu tarjeta o es tu tarjeta de uso principal es muy obvio que no cuesta utilizar la tarjeta pero te comento esto porque sinceramente yo no soy tan fan de estar esclavizado por términos condiciones de una tarjeta de débito de crédito para obtener alguna recompensa te invito a que por favor me dejes aquí en la sección de comentarios qué piensas de esta noticia si vas a seguir utilizando clar si es tu cuenta principal si la utilizas para obtener crédito utilizas la tarjeta de crédito los préstamos cuéntame aquí qué es lo que más te gusta de clar y qué opinas de estos cambios que te acabo de comentar también ya sabes que si tienes alguna duda de esta tarjeta de débito o de alguna otra de una fintech o de un banco tradicional me lo puedes también dejar aquí en la sección de comentarios que voy a tratar de contestarte lo más rápido posible si te gustó el vídeo dale like no olvides compartirlo y nos saludamos la próxima bye